Así te cocina el gordo. Un pato al horno glaseado de mermelada de fresa. Así te cocina el plato. Unos huevitos revueltos. Con mucho cariño. A ver, Adrianita, ¿con quién te vas a ir a comer? ¡Qué decisión tan difícil! Te tengo en salsa. Gran Premier, miércoles, nueve de la noche.